Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en el Club Por Salto para entregar el primer premio de la rifa que realizó la Subcomisión de Fútbol y que con el número 361, Federico Vizani ha sido el poseedor, que es la persona que está encargada del fútbol infantil de nuestra institución. Así que bueno, las felicitaciones a él y le voy a pasar con Patricio Garabano que le va a ser entregada las llaves. Así disfruta el auto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Federico Vizani, como dijo Hugo recién, fue el poseedor del Gol Tren de la rifa de la Subcomisión de Fútbol que realmente tuvo mucho éxito, se vendieron prácticamente todos los números. Y bueno, los televisores que se sortearon mensualmente, se los sacó Carreras, el primer televisor, Nacho Ciraco el segundo, Fernando Martínez, el tercero César Dimántova y Federico el Gol Tren cero kilómetro que en este momento le estamos haciendo entrega de la llave y para que lo disfrutes, todo tuyo. Gracias. 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 Gracias.